Música Buenas tardes, somos alumnos de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ciencias y Humanidades somos alumnos del quinto ciclo en este momento vamos a presentar nuestro proyecto que es este brazo mecánico controlado por radiocontrol este proyecto más que nada la idea principal fue por motivo de que hay personas discapacitadas que se les complica al momento de estar en una silla de rueda poder coger algún objeto cuando se le cae o cuando lo tiene en alto entonces parte de esa idea fue por lo que decidimos diseñar un brazo mecánico para que puedan facilitar su ritmo de vida lo más importante de este mecanismo hemos aplicado que son motorreductores los motorreductores permiten que a partir de una parte tan fuerza que hace acá una velocidad hace que esta velocidad pase por un proceso de engranajes y a la vez ejecute una gran fuerza para que pueda hacer el manejo de esta flexibilidad la pinza es uno de los sistemas más importantes en la que va a coger y a la vez va a tratar de hacer el objeto y a la vez girar y en la que va a estar Mittel помощью de esta flexibilidad un estado de ga을 Ala Road uno de los que se vende en el cuaderno dos que se descarga de la Biden dos podemos iniciar y otra visión la corriente los que se despertará los que se les desea Plataforma, un blog Una página web supuestamente para ti ¿Cierto? Pero que seas Una plantilla, a ver dile Dile a tu Facebook, Facebook, no quiero que Mis usuarios salgan acá, quiero que salgan Por acá arriba, oye Frank ¿Y qué necesito para que sea así? Dices que sea usable Dices que tengas jokes Por eso la idea está en no usar plantillas Sino que el mismo usuario te haga un dibujo Y te diga, oye Frank, aquí quiero Que vayan mis desarrollos, por aquí Quiero que vaya esto, esto quiero que haga esto Esa es la nueva metodología que se está trabajando El día de hoy, lastimosamente Ningún otro lugar la han desarrollado Solamente aquí, y solamente Esta persona, solamente por ahora ¿Y por qué no les es conveniente desarrollar eso? Muy buena pregunta, ¿por qué no es conveniente Desarrollarlo? Sencillo, porque la gente Tiene un problema con paradigmas Interesante, sobre todo por los proyectos Que están realizando Porque están bien Desarrollados y tienen mucha Mucha lógica y mucho Mucho contenido de cual aprender Me ha parecido muy Novedosos e innovadores proyectos Y uno de los que más me ha gustado ha sido Como el brazo Que ayuda a personas discapacitadas A poder alcanzar algún objeto o algo Tiene una trayectoria Está hecha de una línea negra O podemos poner un fondo negro Y una línea blanca Como tenemos acá sensores que detectan colores Y él puede seguir la trayectoria Vamos a ver Como vemos si tal su función cumple Se reconoce una trayectoria Y sigue el color Nosotros trabajamos con los sensores Que tiene por delante El proyecto consta de un sensor de temperatura Que es el LM35 Y lo principal con su nombre lo hice Es detectar la temperatura Y mediante una configuración de Arduino Se le puede meter muchas aplicaciones Y una de ellas son estos LEDs Con una comunicación serial Entre el Arduino y el sensor de temperatura Lo que hicimos es que Tuvimos un rango De 10 a 40 grados Celsius Si la temperatura pasa de 40 grados Celsius El brillo del LED rojo aumentará Y el LED rojo se apagará ¡Suscríbete al canal!